Hola, qué gusto verlos nuevamente en Luz para la Humanidad. Yo soy Elisa Lozano. En esta ocasión tenemos para ustedes un concierto navideño en el que participan alumnos de la Licenciatura en Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quienes toman la materia de conjuntos corales. Por otra parte, el repertorio se adapta también a los diferentes gustos, géneros y estilos musicales. En esta ocasión, además de los grupos de primero y tercer semestre, se integra el grupo de estudiantes de la Dirección Coral del décimo semestre de la Licenciatura en Música, junto con el ensamble vocal de la Universidad de las Artes. Para el programa se ha optado por música renacentista y barroca de diferentes autores, desde Tomás Luis de Victoria hasta Claudio Monteverdi, además de una selección de villancicos navideños propios de esta temporada. Luz para la Humanidad con la Universitat de y en la Universidad de Barcelona, se incluye la experiencia que se vuelve el cárencate de la Universidad de Madrid. ¡Ajú! ¡Misterium! 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 Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Amén. 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 Amén. ¡Gracias! Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Muchas gracias Son muy amables Les agradecemos la gentileza De su presencia En este concierto De música coral La materia De conjuntos corales Es La parte básica De la enseñanza musical La raíz del sistema Es el canto Entonces Todos los instrumentistas Y todos los músicos Pues aprenden a cantar Y conviven De esta manera Que Para todos nosotros es muy agradable y bastante útil para nuestro trabajo. Yo quiero agradecer de modo especial a todos los alumnos y a los papás de los alumnos que son tan gentiles de apoyarlos y trabajar junto con ellos en la formación de los futuros músicos de nuestra localidad. Y pues de mi parte, de verdad, de todo corazón, muchas gracias a todas y a todos y a todo el público también. Continuamos ahora con una selección de villancicos navideños para desear felices fiestas para todos. Mil gracias. ¡Gracias! 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 En las patas del mesebre se quedó enredar el sol Para hacer unos pañales donde duerma el niño Dios La gloria vive el Cercis Teo La gloria vive el Cercis Teo Los pastores hoy repiten todos juntos el cantar Que los ángeles se entonen a la entrada del portal La gloria vive el Cercis Teo 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 Amén. 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 Espero este concierto haya sido de su agrado. A nombre de todos los que conformamos este grupo de trabajo, les deseamos lo mejor para ustedes y su familia. Yo soy Elisa Lozano y nos vemos en una nueva emisión de Luz para la Humanidad, aquí en UATV, Luz que transforma tus sentidos.